Más crónico, más crónico, más crónico 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 Más crónico Más crónico Más crónico Más crónico Más crónico ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! 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 ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Mavengar o estaba, quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ... ... ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Juega, juega, juega. Juega, juega. Juega. Juega, juega. Juega, juega. Juega. Juega, 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 juega. ¡Gracias! 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 ¡Apóyalo! ¡Imito, José! ¡Gracias! ¡Rigado!" ¡Gracias, marrita! ¡Vamos, llegué! ¡Presión! ¡Apóyale,arriz! ¡Gracias! 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 ¡Valida! ¡Valida! Liar el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Adentro! 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 ¡Sacate! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí va no sé! ¡ порядiva, para que vamos! ¡Arroyo Blanco! ¡Arroyo Blanco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Gracias. Perdida, 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 salió. Perdida, 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 perd ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bien, Nicco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Se acabó! ¡Guardo! ¡Guardo! ¡Vale, Nico! ¡Bien! ¡Teniendo! ¡Bien! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!